En esta segunda parte, Javier Urbalejo le responde al exalcalde panista Pablo Contreras. Si pagó en efectivo y en dólares un terreno, también le manda un mensaje a los 11 tecatenses y a la ciudadanía. También habla de quién es la casa que aseguraron los demandantes le pertenece al exalcalde. Siguiendo con el tema del enriquecimiento que se le alude, responde a la aseveración que hizo el expresidente municipal del PRI, Jesús Mendezayas, sobre la compra de un terreno, el cual Urbalejo liquidó en efectivo y en dólares. A todos aquellos que cuestionan la administración de un servidor, pues que tengan pruebas, que sean contundentes, que sean objetivos y lo platicamos. Pero mientras sean sospechas, mientras sean chismes, pues no voy a caer yo en esa acción mediática de estar respondiendo a esos dimensidiretes. Sin embargo, lo hago en esta ocasión porque creo que es un derecho que tengo y también es una responsabilidad que tengo yo como expresidente municipal y representante de muchos funcionarios que estuvieron conmigo y que saben cómo se hicieron las cosas. Javier Urbalejo confiesa si está haciendo compras de propiedades y si es dueño de una propiedad ubicada en la zona centro. Pero es usted, no es usted. En palabras de los tecatenses comprometidos que encabezan la denuncia de juicio político, el 80% del expediente presentado al Congreso son presunciones. Por ello Urbalejo 5 dijo, estudia la posibilidad de contrademandar por dichas difamaciones. Es que también ponen en peligro la integridad mía, la de un servidor y la de mi familia. Y es ahí donde yo lo estoy tomando muy serio este proceso porque no se vale que cualquiera pueda estar señalando nada más porque me dijeron, nada más porque yo pienso, nada más porque parece que tiene mucho dinero esta persona y que ponen en peligro la integridad de uno. Los documentos los están revisando y hay mucha materia para poder tener una defensa legal y responsable en este sentido porque no pueden estar señalando acciones, propiedades, etc. Así nada más porque se me ocurrió. Y esto yo lo estoy tomando muy en serio y lo haremos de conocimiento de los tecatenses cuando creo que tomemos la decisión. Le responde a Pablo Contreras, quien dijo que no todos los expresidentes eran iguales y él a comparación de Urbalejo sí podía caminar por las calles sin que le adjudiquen cosas que no son. Yo también puedo caminar libremente. Afortunadamente los tecatenses han reconocido el trabajo que yo hice por tres años en este caso específico como presidente municipal y también como funcionario público en otras administraciones y puedo caminar igual que muchos de ellos libremente de una manera tranquila y sobre todo que he recibido en estos últimos días cientos de llamadas de muchos amigos, de muchas personas que me reconocen, que me quieren, que me estiman y que me dan su apoyo. Para mí eso es una fortaleza para seguir adelante y quienes me quieran ver en el piso, como se dice por ahí, pues va a ser un caso frustrado. Por otro lado, el secretario de organización del PRI estatal emitió su opinión en cuanto a la posible aprobación de la denuncia. Yo creo que ahí es un tema que tendrá que resolver, que tiene que resolver el Congreso del Estado porque se presenta esta solicitud. Yo tengo entendido que se debe de revisar, de someter a la comisión pertinente que pueda resolver esto y ellos sabrán si le dan seguimiento. Que si se le da seguimiento yo con todo gusto y como siempre lo he dicho, de una manera responsable, haremos lo que nos toca. Estoy muy tranquilo, espero que se resuelva todo esto de una manera legal, de una manera transparente y que queden las cosas muy en la mesa, que los ciudadanos puedan ver y puedan analizar porque créeme lo que hicimos mucho por la ciudad, trabajamos mucho, yo me desgasté mucho mis tres años de presidente municipal porque tomamos decisiones importantes y sé que laceraron a muchos y muchos de ellos probablemente sean secuelas de las decisiones que yo tomé como alcalde, pero las afronto con toda tranquilidad y de una manera muy frontal. Antes de finalizar le mando un mensaje a los 11 tecatenses que promueven la denuncia de juicio político en su contra. Yo con todos ellos tuve algún trato alguna vez, algunos aseguran que me conocen, pues me conocen porque era alcalde, pero no tuve yo la manera de conocerlos directamente. Sin embargo yo les ofrezco mis respetos, porque si estamos en mesos en un proceso, pues que sea con respeto, que sea apegado a derecho y que la cancha esté pareja para todos. Asimismo a la ciudadanía. A todos aquellos tecatenses, que yo sé que son miles de tecatenses, que les cumplimos cuando fui presidente municipal, les hacemos una convocatoria para que se sumen, porque yo estoy completamente tranquilo y estoy completamente satisfecho con lo que hice. Yo no estoy solo, son miles de tecatenses los que me apoyan, estoy completamente seguro porque lo han manifestado. Yo no estoy solo, son miles de tecatenses los que me apoyan, yo no estoy solo, son miles de tecatenses los que me apoyan, yo no estoy solo, son miles de tecatenses los que me apoyan, yo no estoy solo, son miles de tecatenses los que me apoyan,